Hoy en este día, una de las cosas que hemos celebrado y una de las tradiciones que hemos pasado estos días, de la semana pasada, es esta fiesta de los santos inocentes. Y esto que tiene que ver con las bromas o las tradiciones de predispestado, que normalmente se conocen como inocentadas o también cuestiones de hacer inocente a alguien. Pues precisamente quisiera hablar cómo se relacionan estas dos situaciones en esta fecha, porque son totalmente opuestas, no tienen que ver una cosa con otra. Lo primero es, ¿de dónde viene esta tradición de hacer bromas ese día, de predispestado, etcétera, no? Sabemos que en la Edad Media, sobre todo en Europa, en algunas regiones como Inglaterra, España, en esa época, sobre todo del 26 de diciembre al 1 de enero, tanto los reyes como los sacerdotes, los obispos, pues tomaban un tiempo así como de descanso y no hacían ni festividades, ni fiestas, ni eventos, por lo cual la gente empezó a buscar medios para divertirse y empezaban a encontrar una manera de ponerse máscaras y salir a la calle para poder hacer bromas, como pues poner dinero en el piso, pero pegado al piso, o incluso gente que pasaba en el piso, o incluso gente que pasaba en la calle y le aventaban agua de una ventana, o algunas situaciones como esta, que incluso llevaban a pedir prestado ese día y pues no regresarlo. Y todo eso, pues empezaron a generar situaciones de conflicto, ya que a veces esas bromas llegaban a cometer delitos o asesinatos, por lo cual el rey Felipe II, hijo de Carlos V, comenzó a prohibir estas acciones o esas actividades, porque empezaron a ver que se salía de control. Entonces la gente comenzó a buscar otra manera para poder continuar con esas bromas, pero sin caer en esos extremos. Y cambiaron la palabra ingenuo, que expresamente significa persona que le puedes hacer caer en una broma por su falta de conocimiento, y la palabra inocente, que es aquella persona que sufre sin haber causado un daño a alguien. Y se confunden estas dos palabras y empiezan a decir, en vez de vamos a ser ingenuo a esa persona, vamos a ser inocente a esa persona. Y se empezó a hacer muy popular la fiesta de los locos, es decir, aquellas personas que se vestían de reyes, de sacerdotes y de personajes importantes de la época, y hacían esas bromas a la gente. Por lo cual se empezaba a realizar todo ese tipo de situaciones, y comenzaban a crear esas tradiciones y se empezó a extender por toda Europa, y eso después se vino a México. Es por eso que ese mismo día, 28 de diciembre, en la fiesta de los santos inocentes, se empezó a llevar a cabo esta tradición de hacer bromas, de pedir prestar, no regresar, etc. Eso es en cuanto al por qué se realizan esas acciones en ese día. Otra cosa es la fiesta de los santos inocentes. Eso se refiere a que cuando los reyes magos venían de oriente siguiendo la estrella, llegaron a Jerusalén y sobre todo al palacio del rey Herodes, buscando al nuevo rey que había nacido. Herodes, como nos dice el Evangelio de San Mateo, y toda la ciudad, sobresaltado de que ya le iban a quitar su puesto, que le habían otorgado el gobierno romano, porque no descendía de ninguna dinastía, comienza a decirle a los reyes que fueran a buscar a ese niño, y cuando lo encontraran, pudieran avisarle para también ir a adorarlo. Pero sabemos que la intención de Herodes no era adorarlo, sino eliminar a ese niño, que era una amenaza para su reino. Es por eso que cuando los reyes se van y vuelven a encontrar la estrella, y precisamente encuentran ya después de un tiempo a José, a María y a Jesús, que es precisamente la fiesta de la Epifanía que ya hemos celebrado el domingo pasado, y que también se conoce como la fiesta de las reyes, es un momento donde estando ellos dormidos, Dios les llama y les dice que no vuelvan a Herodes, ya que él quiere matar al niño. Ellos se van por otro camino, y Herodes al verse pues engañado, se molesta, y más o menos calculando el tiempo de la aparición de la estrella, van a matar a todos los niños menores de dos años que se encontraban en toda la región de Judea, de Jerusalén, y todos sus alrededores. Para acabar con esa amenaza, sabemos que José, María y Jesús, en ese tiempo, avisados por un ángel, se van a Egipto. Y por eso, ante la matanza de esos niños, se le conoce como la fiesta de los santos inocentes. Es decir, esos niños que sin haber hecho dano a nadie, fueron martirizados y acabaron con su vida. ¿Esta fiesta a qué nos tiene que llevar? No a quedarnos con la cuestión de las bromas, de las situaciones y las tradiciones que comentábamos como inocentadas, sino más bien llevarnos a ser conscientes de que en la actualidad siguen sufriendo inocentes en el mundo. Y no solamente aquellos niños que son abortados, sino también hay niños que siguen siendo abusados, niños que siguen muriendo de hambre, y no solamente niños, sino también personas adultos, mayores también, que siguen sufriendo daños, injusticias, abusos y siendo inocentes. Por eso, esta fiesta, más que quedarnos con las tradiciones traídas de Europa en cuestión de bromas, es más bien tomar conciencia y buscar hacer justicia y que se realice la justicia con nuestros inocentes. Y es buscar el bien, el mayor bien para todos. Por eso, el hecho de celebrar esta fiesta nos lleva a reconocer ese testimonio que dieron estos niños ante la experiencia de egoísmo y de orgullo de un rey tirano. De hecho, ese día, en la liturgia, se nos muestra un himno donde dice que estos niños, sin hacer la guerra, sin tomar una espada, vencen el mal, y por eso son santos, ¿no?, llevados a la presencia de Dios para defender a Cristo, niño. Es por ello que celebrar esta fiesta nos lleva también a nosotros a buscar dar testimonio de nuestra fe, sabiendo que hay personas que buscan acabar con esa experiencia de fe, atacando, persiguiendo, incluso llevándolo a situaciones extremas como de persecución y de muerte en la actualidad a causa de la fe. Por eso, los santos inocentes siguen siendo hoy perseguidos, siguen siendo hoy matrizados a causa de la fe en distintos países. Por eso, que ojalá podamos hoy vivir esta experiencia de ser testigos con nuestra vida también, dando testimonio de esa fe que hemos recibido, y podamos defenderla ante las circunstancias que podamos encontrar, sobre todo sabiendo que con Cristo vamos a vencer toda dificultad y toda adversidad. Gracias y que Dios les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.